Noche inolvidable Cuando en aquel bello puerto Le hablé de mi amor Con el mar y la luna Que fueron testigos De aquellas horas felices Que a tu lado viví Hoy al volver otra vez Con angustia recuerdo Aquella noche inolvidable Que no volverás Noche con tu luna y el mar Hoy me traes el recuerdo De aquel que en mi vida Fue mi único amor Noche Si volviera a encontrarla Y besarla otra vez A la orilla del mar Cuanta tristeza profunda Ha dejado en mi alma Aquel amor que por siempre Me robó la calma Noche Si la vuelves a ver Diré que vuelvo Que siempre la espero Que no puedo olvidar La noche Noche Diré que nunca me olvide Que siempre le tengo Abierta las puertas De mi corazón Noche Noche Con tu luna y el mar Hoy me traes el recuerdo Recuerdo de aquel Que en mi vida Fremí conmigo Amor Noche Si volviera a encontrarla Y besarla otra vez A la orilla del mar Cuanta tristeza profunda Ha dejado en mi alma Ha dejado en mi alma Cuanta tristeza profunda Aquel amor Aquel amor Que por siempre Me robó la calma Noche Si la vuelves a ver Diré que vuelvo Que siempre la espero Que no puedo olvidarla Noche Diré que nunca me olvide Que siempre le tengo Abierta las puertas De mi corazón Altyrdia Loerdano Nueva Noche 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 Vean ¡Gracias!